FM 89.1 Radio Universidad Seguimos en sexto día por Radio Universidad y estamos en contacto ahora con una nota que nos propone salir al sol y mirar para arriba. Siempre se dice que los habitantes de la ciudad andamos mirando los cordones, las baldosas y nos detenemos poco a mirar los árboles las terrazas, los balcones, en fin y a observar qué hay más allá de nuestra cabeza en esta cuarentena dura de un principio mucha gente se asombraba y decía pero mirá, ese pájaro que apareció en el balcón en la terraza, en el jardín, nunca lo había visto ¿qué es ese canto a las 4 de la mañana? ¿qué pájaro es? o aquel otro grandote que está allá arriba de la antena del celular bueno, para saber de estas cosas y de otras más estamos en contacto con Sebastián Otero que se presenta como observador de aves y él anda por allí y pertenece a un club de observadores de aves de la Reserva Ecológica y también de la ciudad universitaria ya nos va a contar él de qué se trata ¿cómo te vas Sebastián? ¿cómo andás? Daniel Artola te saluda ¿qué tal? un gusto, muy bien, ¿todo bien? bueno, es así Sebastián ¿aparecieron pájaros nuevos en la cuarentena o ya estaban? sí, mira, la respuesta es un poco de cada cosa o sea, yo creo que la mayor parte de esta percepción digamos, tiene que ver con el hecho de que la gente tuvo más tiempo para mirar o sea, vos lo comentabas en la introducción o sea, es un tema también de lo que uno se dedica a mirar alrededor de uno uno a veces está mucho mirando para abajo mirando sus propias casas, sus propias cosas y no levanta la vista y este tiempo, digamos, en nuestras casas nos permitió eso, mirar un poco si bien es verdad también que al haber menos gente en la calle especialmente eso se notó, ¿no es cierto? en abril, en marzo, abril después ya como que ya eso cambió pero es verdad que en esos momentos quizá hubo cierta expansión de algunas aves hacia otras zonas ha habido grabaciones, no sé de aves bastante acuáticas como son, por ejemplo, el Carabú o los Ococolorados son aves que suelen estar en zonas más cercanas a ríos un poco se expandieron quizá por la falta de gente pero esos son como registros no tan comunes en general yo lo adjudicaría mucho más al tema de que uno se puso a mirar realmente y eso tiene más impacto y entre esas cosas que pudimos observar ¿qué pájaro notaste vos que apareció o que surgió? porque por ejemplo acá yo estoy en el barrio de Saavedra en zona norte y una mañana apareció un bicharraco gigante que parecía que se iba a comer a todo el mundo y era un ave depredadora sería o de rapiña, no sé cuál pero estábamos todos asombrados con eso sí, bueno, el tema de las aves de rapiña que serían las rapaces en realidad esas no ha habido cambios porque eso no tiene que ver con la presencia humana abajo sino que te vienen, están volando y están presentes en la ciudad desde hace mucho ya en ese caso no de hecho hay mitos urbanos hay un mito, por ejemplo, que dice que en la capital, por ejemplo, Macri distrajo montones de aves de rapaces para que comieran las palomas y eso es totalmente un mito y quedó como, digamos, metido en la mente popular no es cierto, y no, eso no es así las aves de rapaces siempre han estado si bien es verdad porque algunas, por ejemplo los gavilanes hay una especie muy conocida acá en la capital ahora que se la habían visto se ha extendido un poco se han adaptado más, digamos pero no es que no estaban digamos, para esta zona pampeana ha sido el lugar de hábitat de ellos o sea, y se han adaptado más a las ciudades a la basura a la presencia también de palomas o sea, han tenido una buena adaptación a eso pero no es que no estaban, digamos estaban las que sí lo que te comentaba antes ciertas aves que quizás son más escurridizas o más, por decirlo así, miedosas que no se acercan donde hay gente esas sí se la vieron vos justamente mencionabas Saavedra bueno, hubo un registro de una de estas aves un caragú caminando tranquilamente por García del Río y Cramer que eso es pleno barrio ya para el lado de Saavedra sí, sí, claro, claro es el parque, claro mirá vos bueno y con respecto, por ejemplo a los gorriones ¿dónde están los gorriones, Sebastián? ¿están o se fueron? sí, los gorriones si bien están o sea, nosotros que hacemos relevamientos todo el tiempo de la cantidad de aves que hay en las diferentes zonas digamos, siempre está presente pero es verdad que no tanto como en otras épocas y no es solamente aquí es en general en todo el mundo es un tema que tiene que ver más que nada con el tipo de construcciones que hay ahora en las ciudades porque ellos hacen los nidos en huecos en paredes rotas en ese tipo de construcción y ahora hay mucha construcción digamos, de vidrio muy modernosa que no tienen la capacidad para albergarlos no tienen lugar donde hacer sus nidos y eso está probablemente generando una caída en la población de los gorriones hay que tener en cuenta también que los gorriones no son un ave nativa de Argentina fueron introducidas como varias de las especies como la paloma doméstica hay varias especies que han sido introducidas y bueno, el gorrione es un ejemplo de eso pero sí, está bajando un poco la población pero sí en el tanto sí en el tanto ahora vamos a ver si esto es un mito o no ya que estamos hablando de eso el tema de las antenas de celular ¿influye o le hace daño a las aves? porque yo escuché por ahí que el gorrione no está por las torres de celular no hay una prueba de esto realmente de que sea así también viste que se habla mucho de que también afectaría a los humanos o sea que por ahora hasta que no haya realmente estudios comprobados de eso siguen en el área de mito también o sea, no hay realmente algo publicado que te diga si va a disminuir la población de tal especie por la implantación de antenas o tecnología no, no en ese sentido no pero ya te digo o sea más que nada se trata de de que hay muchas especies que uno no no se acostumbraba a mirarlas después hay otras cosas que son reales también cada vez que tenés por ejemplo una tormenta fuerte es muy probable que veas alguna especie rara porque se confunden se confunden en el medio de la tormenta y te aparecen es bastante común que te aparezcan especies raras como no sé gallinetas mirasoles que son especies también de las que te mencionaba antes de río de zona de agua que te aparecen en terrazas de repente en los patios de las casas es muy común recibir ese tipo de reportes y la gente diciendo pero que es esto nunca había algo así que hago con eso y en general esas aves ya es muy difícil que vuelvan por sí mismas de donde salieron o sea cuando pasa cuando pasa eso es importante si se puede llevarlas a a un centro de respate por ejemplo como hay en la reserva de Costanera Sur ahí te las recogen las aves y luego las rehabilitan y las insertan nuevamente en sus hábitats pero sí hay muchas cosas raras interesantes que se pueden ver desde su propia casa te puede caer alguna de esas o sea es muy increíble el mundo de las aves realmente ahora Sebastián ¿cómo es una observación de aves? ¿cómo es el procedimiento que ustedes hacen? bueno en general en los clubes en los que estoy se hacen tareas de concientización ambiental se trata de difundir un poco lo que es la actividad de observación de aves mezclada con tener conciencia con el medio ambiente y bueno en la época prepandemia obviamente ahora cambió todo se hacían salidas periódicas a cada una de las reservas cada club tiene una zona de influencia y se generaban eventos así públicos se convocaba a la gente y se hacían reuniones para salir digamos a recorrer y el procedimiento más o menos se trata de bueno tienen que llevar binoculares en general y una una libretita de campo o algo para anotar lo que lo observa ¿no es cierto? y también hay guías hay libros donde se describe cada especie es bueno para ir en el campo uno va mirando y de acuerdo a las características y las fotos la vas identificando y uno lo que hace más o menos se puede reportar esto se reporta no es que queda para uno sino que hay plataformas mundiales como Iberd en la cual se envían todos los datos que uno observa y también hay una Argentina con registros y en esas plataformas digamos uno va reportando todo lo que ve por ejemplo salgo y veo que hay un zonsal colorado bueno anoto zonsal colorado identifico en base al canto a la foto informo qué cantidad de individuos de la especie había y todo eso sumado al lugar donde estaba obviamente y la fecha se va recopilando en diferentes bases de datos de estas que te comenté y se van generando los mapas de la distribución de las diferentes especies o sea cuando nosotros vemos algo raro por ejemplo no sé alguna de esas que te comentaba una gallineta en tu terraza bueno es importante si uno puede reportarlo porque está bueno para poder armar bien el mapa de distribución de cada una de las especies que va es algo completamente mutante va cambiando todo el tiempo no es que está fijo sino que hay especies que se van expandiendo o sea si bien cuando empezamos la nota hablábamos de que no quizá no tiene tanto que ver con cambios reales de las aves sino con lo que uno mira en realidad también hay cambios en cuanto a alguna vez por ejemplo migratoria puede aparecer acá se puede haber perdido y aparecer acá cuando no había registros antes y bueno esas cosas son siempre muy muy interesantes incluido el ejemplo de este mismo momento esta semana apareció un ave que anida se reproduce en Norteamérica en Estados Unidos y Canadá y viene en el verano nuestro viene al sur pero solamente se la ve en general en el noroeste del país y un poquito por el centro y ahora apareció uno en una plaza acá en la capital y una cosa totalmente inesperada y uno de nuestros amigos corrió la voz y bueno está todo el mundo observando la plaza es una cosa que no pasa casi nunca pero puede pasar ese tipo de cosas pasan que bárbaro aquellos interesados en esta actividad ¿dónde pueden contactarse con vos o con los clubes de avistaje de aves? casi todos los clubes tienen su propia página en Facebook en Instagram o sea que la asociación la asociación que nuclea a todos los clubes de aves es Aves Argentina o sea que pueden empezar como para ir a lo general pueden empezar por ir a a la web de Aves Argentina que es bueno avesargentina.org.ar los clubes pertenecen a esa asociación incluso ahí tienen un mapa en el cual pueden ver dónde tienen el club más cercano a su casa en el mapista pueden ampliarlo y ver por ejemplo en Capital Federal hay ocho clubes de aves en diferentes barrios en la provincia hay varios también en el conurbano así que es cuestión de ver dónde está el más cercano y después pueden ir al Facebook correspondiente a cada uno de los clubes ¿no es cierto? y ahí ya interactuar directamente con la gente de la zona de uno Bárbaro Sebastián vos sabés Sebastián que el tiempo se pasó volando en esta ocasión como siempre cuando algo es interesante así que te tengo que despedir pero seguramente volveremos a hablar justamente volando como ya sabes tal cual bueno un gusto un gustazo bueno muchas gracias pasó Sebastián Otero que es observador de aves desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca ¿Qué es lo que ¡Gracias!